Hola, mi nombre es Ana, soy estudiante en la licenciatura en Derecho de la Universidad Pablo Guardado Chávez. Actualmente me encuentro viviendo en la ciudad de Cincelejo, Sucre, Colombia, gracias a una beca que me proporcionó la Universidad Pablo Guardado Chávez a través del programa PAME para estudiar durante un semestre en la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Voy a contarles un poco mi experiencia acerca del intercambio académico durante esta emergencia sanitaria. Bueno, he de confesar que el inicio fue un poco complicado por la situación que estábamos enfrentando y yo me encontraba sola en un país diferente al mío, lejos de mi familia, de mis amigos y de todos mis seres queridos. Pero con fe y paciencia supe salir adelante y he aprovechado al máximo el tiempo que tengo libre. Por ejemplo, me he inscrito en diversos cursos y diplomados virtuales que cultiva mis conocimientos para un mejor desempeño y desarrollo en la carrera que estoy estudiando. En fin, quiero culminar con este video agradeciendo a todas las personas que me han apoyado durante este proceso. Quiero agradecer al Departamento de Vinculación de la Universidad Pablo Guardado Chávez, al Departamento de la Hora y de la Corporación Universitaria del Caribe, a la familia Gómez Pérez, familia colombiana que me adoptó como una hija más, a mis amigos de México y también a mis compañeros de clase de SECAR que siempre han estado al pendiente de mí apoyándome en todo lo que necesite. Muchísimas gracias. Gracias.